Lo primero y principal es respetar el cronograma electoral. El cronograma electoral establece que la campaña formalmente comienza 10 días antes. Esto es el 10 de este mes. Nosotros comenzamos, lanzamos esa campaña con la visita del gobernador Scioli, futuro presidente de los argentinos. Creemos que es una ocasión magnífica para comenzar a trabajar activamente, formalmente en la campaña, pero al mismo tiempo hay un sinnúmero de obras que viene inaugurando el intendente, la gobernadora y la presidenta de la nación que es bueno compartirlo con la comunidad, mostrar con actos y con obras los compromisos que asumimos durante la campaña anterior. Y al mismo tiempo creo que es una oportunidad para que los catamarqueños reconozcan en la gobernadora esta capacidad de hacer, esta capacidad de transformar, esta capacidad de producir cambios. Así que es muy auspicioso, estamos muy alegres y contentos con estas obras. ¿Cómo han hecho el análisis hacia adentro del partido con las diversas propuestas que tienen y en algunos casos dicen excesivas? Sobre todo aquí en la capital, por ejemplo, con los candidatos a concejales. Efectivamente son muchos los candidatos a concejal, pero también es saludable que sea la sociedad la que decida quién es el mejor candidato, quién lo expresa, quién tiene el mayor nivel de compromiso con los vecinos. Así que nosotros estamos acompañando a los candidatos, vamos a acompañarlos a que puedan compartir sus inquietudes, sus iniciativas, y además que puedan recoger de la sociedad, de las instituciones, de los clubes, de los centros vecinales, o sea, de las organizaciones sociales, también las inquietudes, de manera que podamos articular, establecer prioridades y progresivamente ir concretando las iniciativas de la gente.